El cielo me habló, una estrella me cuidó, ancestros me regalaron estos tiempos sagrados, expresión de la conciencia, sanación viene con fuerza. Fluye como el agua, fluye, fluye como el río, fluye, fluye como el agua, fluye, fluye. Fluye como el río, fluye. En tu interior está la verdad, suelta río, limpia, trae perdón, reconciliación, deja el temor. Limpia, trae perdón, reconciliación, deja el temor. Fluye como el agua, fluye, fluye, fluye como el río, fluye. Fluye como el río, fluye, fluye como el río, fluye. Fluye como el río, 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 fluye como el río. ¡Gracias!